La historia de Casas Muertas Compartiendo esta tarde con nosotros, bueno, vamos a hablar un poco de este gran personaje en la historia de Casas Muertas. Háblanos un poquito de él. Bien, el señor Cartaya es una persona con mucho carácter, es una persona que no le tiembla el curso para enfrentarse a la autoridad, muy irreverente. Y no se llevaba muy bien ni con la autoridad civil ni con la autoridad eclesiástica. Él no era un católico practicante, él era mazón. Sin embargo, eventualmente participaba de las procesiones que organizaba la Iglesia Católica. Y tuvo que ver mucho con nuestro personaje central, Carmen Rosa. Hoy recibimos a la actriz Ana Julia Arana y al actor Alfredo Castillo que interpretaron a Doña Carmelita y a Olegario. Hola, bienvenidos. Gracias. Háblanos de su personaje. Bueno, mira, el personaje de Olegario es un personaje bastante, bastante acogedor, es un hombre humilde, es un hombre que desde su infancia pues llevó una infancia bastante precaria y que se encuentra con una familia que lo acoge en su seno como fue la familia de Doña Carmelita y Don Casimiro. Y entonces ese personaje da dentro de esta filmación un toque bastante, te diría que bastante significativo por la humildad y la sencillez de este hombre. ¿Y Doña Carmelita? Doña Carmelita, una mujer sencilla, una mujer voluntariosa, llena de fe, una mujer madre, madre de dos niñas, buena esposa, aparte de eso, bueno, trabajadora. Hola, atendía a su colega que era la Escuela de Plata. Hola, continuando con este ciclo de entrevistas, hoy tengo la oportunidad de entrevistar a un gran actor como es Will Mansell. Ninguna historia puede estar sin un villano porque forma parte de esa complacencia o del disfrute de cualquier televidente o de cualquier espectador de una obra o de una película de cine. Will Mansell, un gran actor. ¿Cómo estás, Will Man? Bien, gracias. Bienvenido a esta entrevista. Viendo tus videos que han impactado, vemos cómo tú has caracterizado a un personaje tan villano que ha permitido que el espectador quiera verlo, quiera disfrutar de esa persona. Mira, pienso que los personajes siempre marcan a las personas y este es uno de los personajes que más me ha marcado. Esos videos, como tú dices, le ha llevado, le ha dado auge a la película. Donde quiera que me ven me dice que por qué tan villano, por qué tan malo. Cierto que el coronel Cubillos era un hombre de carácter, un hombre de temple. Y siempre andaba haciendo lo que él quería, pues. Quería poseer a, en este caso a Petra Socorro, que la quería poseer a Juro. Entonces... Era un intento de violación y quizás fue la escena más impactante que hemos visto en las promociones. ¿Qué les quedó? Un resumen. ¿Qué les quedó de ese personaje? Ese antes y ese después. El inicio de cada personaje, ese punto final. Ese ejemplo o eso que aprendieron de él o de ella. Por acá. ¿Víctor? Bueno, este personaje me tocó, ya con su característica que nombraste, me tocó ponerle esa parte del sentimiento. Una persona muy alegre con todo, pero también solitaria. ¿Ok? Y entonces, dentro de la canción, más o menos refleja algo de esa, de esa parte, este, de, del personaje como tal, de Pericot. Hablaba de biografía, de, justamente, del personaje. Del personaje. Que bueno, que bonito. Entonces, bueno, vamos a conocer cuando se realiza este estreno, en esas dos producciones que nos llevó y que nos regaló. Víctor Quiñones para Casas Muertas. Vamos a conocer un poquito, entonces, de esas producciones, de esas músicas, de esas canciones que escribieron aquí. Lidia. Petra Socorro. Lo que es, me deja Petra Socorro, el cambio. El cambio. El cambio de... Que uno, que... Todos tenemos derecho a cambiar. Todos cambian. O sea, en algún momento de nuestra vida llega un punto que cambiamos. Petra Socorro le cambió la vida porque ya llega a Ortiz con una intención y su realidad fue otra y encontró a Pericot y, bueno, cambió su vida. Petra Socorro ya no era. Petra Socorro la que llegó a Ortiz. Es el que dio el inicio, sino que más bien se transformó en una nueva persona. En una nueva persona. Entonces, entonces, debemos darle oportunidad a las personas. Darles la oportunidad a la gente. Y para muestra, esta pareja. Esta pareja. Petra Socorro. Bueno. Muchísimas gracias. De verdad, bastante feliz y contenta de compartir esta tarde con ustedes. Estar aquí conociendo un poquito más y también dándole a todos esos seguidores que van a estar viendo estas entrevistas para que sigan conociendo un poco de cada personaje. Así que muchísimas gracias. Víctor Quiñones, Lidia Mota. Muchísimas gracias. Víctor Quiñones, Lidia Mota. 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 Víctor Quiñones, Lidia Mota.